Foto, Instagram, una de las mujeres que ha dejado huella en la historia de México por su trayectoria profesional y por su controversia, es sin duda María Félix mejor conocida como, la doña, una mujer mexicana que siempre defendió los derechos de las mujeres y que se hizo respetar en todo momento. Algunos la consideraron en pocas palabras como una mujer cabrona. Y por eso todas debemos tener algo de ella o más bien, todas debemos sacar a esa mujer cabrona que llevamos dentro, precisamente, la doña, se caracterizó por ser una mujer con un carácter imponente en cualquier sitio en donde se plantaba, con una belleza extraordinaria. Sus frases, sí, esas frases que dejan al descubierto que ninguna mujer se debe doblegar, que debemos aprender a darnos nuestro lugar y a exigirlo porque valemos más de lo que creemos que si queremos alcanzar algo estamos en todo nuestro derecho de ir por él, que el ser sumisas no tiene que ser. Parte de nuestra personalidad, por el contrario, siempre debemos mostrarnos valientes, fuertes, inteligentes e independientes por tal motivo te presento 20 frases que te harán sentir una mujer poderosa. Y uno, vale más dar envidia que piedad. Dos, no te sientas mal si alguien te rechaza, la gente normalmente rechaza lo costoso porque no puede pagarlo. Tres, yo seré para ti una mujer más en tu vida, pero tú un hombre menos en la mía. Cuatro, una mujer original no es aquella que no imita a nadie, sino aquella a la que nadie puede imitar. Cinco, a un hombre hay que llorarle. Tres días, y al cuarto, te pones tacones y ropa nueva. Seis, un hombre tiene que ser escultura para satisfacer, una mujer para satisfacer solo sonríe. Siete, yo soy liberal porque siempre hago lo que quiero. Ocho, represento a la mexicana triunfadora que no se deja. Yo no soy una dejada. Nunca lo fui. Nueve, yo pelearme por un hombre. No, ellos sé y por mí, pero yo por ellos no. Diez, soy una mujer extremadamente antisocial. Prefiero tener la atención de un solo hombre brillante que la de una horda de imbéciles. Once, no me des consejo. Y como algunos hombres no se ponen los pantalones, nosotras hoy nos los vamos a poner. Catorce, yo no me creo la divina garza, soy la divina garza. Quince, yo nunca he llorado por un hombre porque en el momento en que no me quiere él, ya no lo quiero yo. Dieciséis, diva es algo inventado, pero yo no fui fabricada. La vida me hizo y me hizo posiblemente muy bien. Diecisiete, claro que tengo alma. El que un ciego como tú no la sepa ver no significa que no la tenga. Dieciocho, si uno está guapo por... Dentro naturalmente se refleja y embellece el exterior. Diecinueve, la gente sin ambición, no sale nunca del agujero. Veinte, para que un hombre pueda saber cómo es la mujer de su casa necesita probar otras. También la mujer, la cosa debe ser pareja, la doña María Félix frases mujer con carácter filosofía de vida frases que debes aplicar vida mujeres.